Bienvenidos y bienvenidas al programa regional de capacitación para América Latina y el Caribe 2022, aspectos clave para el avance de la movilidad eléctrica en la región. Hoy continuaremos con el módulo 3 de infraestructura de recarga y les recordamos que la última semana de octubre llevaremos a cabo el módulo 4 de buses eléctricos. Antes de continuar, les sugerimos que habiliten la interpretación de idiomas haciendo clic en el ícono del mundo, como pueden ver aquí en la imagen que está siendo proyectada. Ahí pueden seleccionar el idioma de su preferencia y para evitar que se superpongan el audio original con el traducido, es recomendable que hagan clic en silenciar audio original. Si tienen algún problema, por favor escriban en la sección de preguntas y nuestro equipo técnico les va a ayudar. Dicho esto, me presento, mi nombre es Constanza Urbina, y desde hace un par de meses colaboro en el área de movilidad y cooperación internacional del Instituto Wuppertal. Les quiero recordar que este programa de capacitación es un esfuerzo conjunto del proyecto Solutions Plus y el GEF 7. Ambas son iniciativas que buscan promover y acelerar la adopción de la movilidad eléctrica. Además, contamos con la colaboración de TUMI, el proyecto Descarbonizando los transportes en economías emergentes, la iniciativa CEBRA de CEP40, la Asociación Sustentar y la Universidad Tecnológica de Pereira. Nuevamente, muchas gracias a todas las instituciones que nos han apoyado en la organización de este programa de capacitación. El día de hoy, en la unidad 4, abordaremos soluciones de recargas para vehículos eléctricos. En esta unidad, contamos con UMI como líder. Y ahora veamos la agenda que tenemos propuesta para la jornada. El día vamos a comenzar con una presentación de Mernas Farzán, de BTT, quien nos compartirá sobre las tecnologías de recarga para vehículos eléctricos pesados. Y luego continuaremos con distintos casos de estudio en Europa y en América Latina, comenzando con la presentación de Roland Ferverda, de NKL, quien nos compartirá sus lecciones aprendidas en Países Bajos. Luego daremos paso a la presentación de Peter Christ, de T-System, quien nos hará una presentación sobre las soluciones de recarga para taxis eléctricos en Hamburgo. Luego de estas presentaciones, tendremos un espacio de 15 minutos para preguntas y respuestas, para lo cual les pedimos que escriban durante toda la sesión, en la sección de preguntas, hacia quién dirigen la pregunta, y nosotros procederemos a responderlas en este espacio de 15 minutos. Luego retomaremos los casos de estudio, partiendo por Latinoamérica, con Sergio Carvajal, de NLX, quien nos hará una presentación de red de recarga rápida para vehículos eléctricos con estándares de interoperabilidad. Y para finalizar, terminaremos con la presentación de Ángel López, del Ayuntamiento de Barcelona, quien nos hablará sobre estaciones de intercambio de baterías. Y nuevamente, nuevamente tendremos una sección de preguntas y respuestas para Sergio y Ángel. También les quiero recordar que todas estas presentaciones serán compartidas una vez que finalice el módulo. Dicho esto, comencemos con la presentación de Mernas Farsam. Mernas Farsam es una investigadora del Instituto de BTT, y ella nos hará una breve introducción a las tecnologías de recargas para vehículos eléctricos pesados. Good morning, my name is Mernas Farsam from BTT, Technical Research Center of Finland. Today, I'm going to talk about charging technologies for heavy-duty electric vehicles and I will present you an overview of different technical methods and strategies that are used to charge heavy-duty electric vehicles. Before I start my presentation, I would like to mention that this presentation is part of a short project which is a Horizon 2020 project that focuses on integration of electrified urban commercial vehicles with fast and interoperable charging infrastructure. Okay, so here you can see a general overview of different charging technologies that are used for heavy-duty electric vehicles. Usually, based on the type of energy transfer, charging infrastructure is categorized into conductive charging, inductive charging, and battery swapping. Conductive charging requires a metal-to-metal connection between the charger and the vehicle and the advantages of this charging system as compared to inductive charging are better efficiency and also less exposure to electromagnetic field, while the disadvantages are maintenance costs, visual impacts, and safety issues regarding the exposed life wire. Currently, there are three different technologies for conductive charging. The first one is connector charging, which is very similar to chargers that are used for passenger vehicles. The power range of these chargers are from somewhere 50 to 350 kilowatt of power. And then the second one is charging via automated connection device, or ACD, with the power range about 150 to 600 kilowatt. ACD is actually an automated, extendable, or reductable mechanism to connect or to disconnect the charging infrastructure to the vehicle interface. The ACD can be installed on the infrastructure, on the roof of the vehicle, to the side of the vehicle, or even under the vehicle. And then the third technology of conductive charging is catenary charging, where a pantograph is mounted on the vehicle roof, and the overhead wire is used to transmit electrical energy to vehicle while the vehicle is driving. When it comes to wireless charging, generally, the technology can be either capacitive charging or inductive charging. The capacitive charging is usually used for low power applications, whereas the inductive power transfer is used for high power applications, such as charging electric vehicles. And then the energy transfer in inductive charging can happen either when the vehicle is in motion, that is what is called dynamic charging, or when it is parked at a station or static charging. The last method is the battery swapping. In battery swapping, instead of connecting the vehicle to the charging points and waiting for the vehicle to get charged, basically a discharge battery or battery pack can be swapped for a fully charged one. In this method, the battery, of course, must be easily accessible and located, and the battery pack must be designed in such a way that it can be easily swapped from the vehicle. The transfer structure that is required for the battery pack is complex and expensive in this case, and the technology also suffers from high capital expenses of additional battery packs that are required for the operation. Nevertheless, the concept of battery as a service has started to attract some interest for passenger vehicles in countries like China or also a few European countries with the aim of reducing the high upfront price of electric vehicles by separating the battery ownership and cost. Currently, battery swapping is not common for heavy-duty electric vehicles. Of course, there are few pilots and projects around the world on this topic, but for the battery swapping to become a mainstream technology, interchangeable battery packs that are similar for various manufacturer are required and they must be available. And not only that, but a tight collaboration between different stakeholders such as freight operator, major vehicle makers, battery swapping technology providers, policy makers, and also national and local governments are required. In the next slide here, you can see some examples of the next generation of charging solution that have very high power. On the left photo on top, you can see the flash charging in which a laser driven arm connects the bus to the charger and fit a very high power boost for a few seconds to the vehicle. On the left corner, you can see the flash charging in the vehicle when it is parked at a stop. The left corner photo is a wireless power track in South Korea that charges the bus while it is driving on the track. And then the middle figure is a photo of dynamic charging transfer for a truck that is driving in a highway. Also, some attempts are going on to bring very high power cable to the market, as you can see on the photo on the right side. The aim is to have this connector charging with power between 1 to 3 megawatt. Next, I would like to present the strategies that are used to charge heavy duty electric vehicles. Commonly, there are two strategies that are used for this purpose called as depot charging and opportunity charging. Depot charging is to charge the vehicle with low power, maybe around 30 to 150 kilowatt over 2 to 5 hours of time period during the night time that the vehicle is at the garage. And in this case, usually connector charger are used, whereas in opportunity charging, the vehicle is charged whenever there is an opportunity for it during the service. This could be, for example, when the vehicle stops at some stops for a short time and also at the depot during the off hours of the vehicle. And ACD based solutions with very high power are commonly used as charging technologies in opportunity charging. In the middle of this table, you can also see the load profile of these two strategies. In depot charging, the vehicle will drive during the whole operating hours and charges at the end of the service. As you can see in the load figure, while in the opportunity charging, the vehicle has the chance to recharge during the service. And for this reason, with opportunity charging, the daily range can be doubled compared to depot charging. From cost point of view, battery required for depot charging is more expensive as it requires higher capacity. However, the cost of charger infrastructure and also the maintenance are generally lower as compared to opportunity charging. Okay, at the end, I would like to thank you for your attention to my presentation. And here is my email address. In case you are interested in this topic or would like to or would have any point that you would like to follow up. Thanks. Thanks. Very interesting the solutions that we have this Mernan Fersam for vehicles and motor vehicles. These strategies are going to be focused on the study of the studies that we will see next. Now we move on to Roland Ferberda. Roland is director of NKL and will present as a study of the study of the study in Europe and lessons at the唾tes of the Basses. Adelante Roland, puedes compartir tu pantalla y recordarte que tienes 15 minutos para presentar. Adelante Roland, My name is Roland Ferwera. I'm director of the Dutch Netherlands knowledge platform for charging infrastructure. I'm also a board member of the National Charging Agenda. I will say a few words about that. I'm founder and board member of the EV Roaming Foundation, an initiative to make sure all actors in charging ecosystem can connect with each other. And I'm also an independent consultant. So last year I think I did also some work in the region for UNEP, for Colombia, for Belize. And I'm a little bit jet lagged because a few hours back I returned from a Caribbean conference on energy transition and I spoke about electric mobility in Miami. Very helpful to have all the utilities at the table. I'm sharing today some thoughts on collaboration in the market, as we did that between governments, between business. I can say a lot of things, so I have chosen for this specific perspective. If you'd like to have other or more information, then let me know. And KL was developed in 2014. We, around 2012, 2013, we decided as the Netherlands to make, to have charging infrastructure be a commercial marketplace. So not DSOs that put out charges, but commercial companies who will develop that. At the same time, there was a lot to be done in standardization and harmonization, but the business case was also not profitable. So there were some subsidy schemes, and there was a foundation developed, focusing on moving towards a positive business case. So all our work is pre-competitive and is focused on getting a mature market model and getting a positive business case. So we're doing that for governments, we're doing that for supporting businesses, working together with great operators, knowledge institutions. And we're focusing about policies, policy guidelines, contracting guidelines, but also promoting now charging for logistics, working on pilots, working on standardized, working on kind of a basic network, looking at customer journeys. Benchmarks on price and service, human capital agenda, and of course the standard protocols. I'd like to briefly bring you through the three phases that we see in the Netherlands for the, let's say the past 10 years that may be helpful. So we identified as of 2008, 2009, when the first charging points were being rolled out. We look at that basically as a, well, champions phase. You need to have a number of initiators, a number of leaders, informal leaders, formal leaders that actually going to make that happen. So of course there was the, the climate ambitions were there. But it was also, let's say a, a ministry that decided to do a tender for 150 fast charging stations along the highway. There was a subsidy scheme developed focusing on operational lease, on lease cars, company cars, because the idea was they focus on total cost of ownership and not on purchase cost specific. And there were, as you can see, some leading cities, Amsterdam, Rotterdam, who started with the first standards. There was some new business being developed. So leadership was very well rewarded in that sense. And there's also where we kind of defined the, the rules of the game. So who should play which role, who should act towards which actor, and how can we standardize and harmonize those interactions, not only technical with connectors, but also in terms of data and also in terms of contracts. The second phase we call the new market phase. So we see, I think as of 2014, that we're slowly moving towards a business case. It needs some support, some tax incentive, maybe some other incentives also on the, on the charging side and both on the EV side. But governments take it more seriously, we see concessions, we see tender processes coming up. We see the development of charging services. So that we acknowledge that it's not only a technical thing, but it's also a functional and user centric element. And so we actually trying to, to develop a proposition for users. And what was also interesting is that in terms of government, well, policy ownership, it moved in 2018, from the Ministry of Energy, Energy and Economic Affairs, to the Ministry of Infrastructure and Transport. So it's also maybe a signal that, that there was a lot of work done on the design for the energy market. And now it also became, it got more attention also from a transport mobility perspective. Also, you see that the European directives, they, they started kicking in as of 2014. So also on a European level, we, we developed some coordination between countries. Well, maybe in the, in the current years, we see a next phase, you might say, we have a consolidated climate agreement. We developed a national charging agenda because we identified two things. The rollout is not coming fast enough to reach our ambitions. And our ambition was, for example, in 2030, all new vehicles should be zero emission. And the second that we noticed is that we still have some things to solve, and we see an inefficiency in discussing this. So we, together central governments, regional governments, NKL, EILAT, and also a number of leading companies, we looked into the, into the possibility of a national charging agenda, with a more structured approach. And focus in these years is furthermore on logistics. Since two years, we're very heavily investing as part of this national charging agenda in logistics. So we have some 12,000 light, light and heavy duty commercial vehicles, like 300 heavy duty, some, some 11, 12,000 light duty commercial vehicles electrified. And we see, of course, in this phase also that the European Union, as our region, same with the Latin American region, is taking a more firm stance on providing regulation. So it's not so much, developed is not so much as to kind of a guideline to be interpreted by every country. But it's more of a, let's say, a regional directive. So maybe some few words about that national charging agenda. Like I said, we noticed that there was convergence and consolidation needed on rollout, more focus on rollout. So six different regions were identified will actually focus on getting the blind spots out and focus on public charging off street charging semi public, you might say, and also identify the private charging elements where needed to come to a really good covering network that supports the mobility. The movements in that region in that region in those cities. The second element of the national charging agenda was coordinated working groups focusing on obstacles bottlenecks and upscaling these themes. So very dedicated working group on on tackling the obstacles that prevent a quick rollout. So you 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 could look at, for example, at the time it takes to to actually from from a from a planning or prognosis where a charging station should be to the actual implementation on street. It takes multiple months. So we'd like to shorten that. And where are the obstacles you see about open markets open protocols. So we're still working hard on further optimizing that not so much between actors, but also in the whole data development. Good quality data for the companies themselves for governments to monitor on the usage and the and the and the and the net the quality network, but also good quality data for users for end users is more and more important and needed and that needs an extra effort. Smart charging, we need it. Experiments show that if you do proper smart charging, you can have two to three times more cars on the same charging station. Safety, cyber security, very important. One charging station is maybe not that terrifying in terms of cyber security. But if you have 350,000 charging stations, as we have today, then cyber security is very relevant. And of course, logic, logistics and transport. So I don't hear the interpreter. I hope he can deal with the with the speed and I'm talking with my if not my apologies. Thank you. So then two sheets may be on specifically focusing on the role of governments and the role of businesses. If we if we say we want to have a market driven model, this is this is very well, this has taken time. This this makes life sometimes a bit more complex, more complex than one single country driven utility that runs the show. Or could also have a concession, of course. But we see we have seen in the past a lot of discussions where the mandate is for central government versus regional or local government. So the city owns public space, manages public space. But the central government likes to have same regulation. So there's a dynamic there that needs that needs very thorough attention. We also see that market versus government that that interface, how is a market party involved? And where does the government start is very is not simple that needs some very specific defining. Also in data ownership, for example, we're having some good discussions today. When we look at policy and contract standardization, I think that is very important for governments to to standardize their contracts, their concessions across cities so that businesses that enter the marketplace do not have a different contract per city or a different contract per province. That is, that is, that is not efficient, that is simply a waste of money. And also, we see that there's a lot of push on public space. So companies want to enter the public space, they want to put out the fast charger, you have more companies maybe who want that. So we see that you need to be very cautious on how to assign that public space to charging because there's a lot happening in public space. So we're really looking on, can we do semi-public, on private grounds, but for public use, can we try to get it out of the streets, but more towards parking garages, businesses that provide a retail chains that provide a public charging solution. For the business side, we see that it is most helpful if business players organize themselves. We see incumbent players, utilities, for example, with both the DSO and a supplier role. We see new players, startups, or maybe petrol stations, petrol companies that move towards electrification. They all need to be in that same marketplace and they all need to have equal rules. So for the government, that's an important job, how to equally treat a petrol company and a utility if they both want to electrify. But also for the business side, some things you should not compete on. You don't compete on connectors. You don't compete on protocols for data protocols, information protocols. You don't compete really, I think, on payment system solutions. Maybe the different one, you can choose between different types. But you don't compete on things that result in more fragmentation of the market and less customer-centric focus. And what we see is very interesting is that, of course, businesses are the drivers of innovation usually. And also they come from other sectors. So we see energy players going into electric mobility. We see transport players going into it. We see in urban development, real estate, and they all have their own perspective. They all need to bring in their own expertise. So that makes the world a bit complex maybe, but it's also, I think, the next step if you want to grow to maturity. That there's a full integration into the existing sectors. And finally, I think this is my last sheet. What about the users? We've seen that first we look at technical solutions. Then we look at, you know, unless it doesn't work. Then we started looking at functional solutions, you know, how to, which button to push and which data to spit out. And only the last years we have a real focus on users, user-centric focus. Do they have a full insight in price before charging, during charging, after charging? Do they get good service? You know, as a poor service, are we rewarding companies for good service? Do they have a good insight in the availability of charges? Do they have the adequate information about that? How's that quality? That is very important. I think the government can also play an important role there by providing central data models, central overviews. The Googles and the charge maps, they can also play a role in that, of course. It's also very important. But the quality and uniformity of data is here is key, is underlying. So success factors, government vision and leadership really need to step up. Probably private companies are key. It is a transition. So it's always first the investment before the outcome. So you need to have organizations that step in and collaborations can bridge that gap. We had the luck that we started with a very dense and mature infrastructure in the Netherlands. So I think urban areas in your context would also be most helpful to start off. And really focus on open market and economic value. You can have climate ambitions and economic value. You can have both. That's what we found out. Our challenges or grid capacity is a big thing. Not per se the electrification of transport, but because we also have solar. We also have wind. We have a lot of flex coming in with data centers. So it's a broader discussion on, on getting flex into the system. Of course, commercial vehicles. We're moving out, you know, like you have a duty commercial vehicles is our next chapter. We see that, let's say we call it the integration, the old economy. You'd like to have the incumbent existing companies also move forward and be part of this, of this new energy transition. And last but not least, you might really want to reconsider whether you like to electrify your vehicle fleet as is. Or if you at the same time also look at new modes of transport, maybe move more towards public transport, more towards car sharing, etc. You don't need to electrify your current fleet as is. So it's a challenge. So that was my talk. Thank you very much. Thanks very much, Roland. Muchas gracias por tu presentación. Vemos que se han unido nuevos participantes, así que para recapitular lo que hemos visto en la unidad de hoy, contarles que comenzamos con una presentación sobre soluciones para la infraestructura de vehículos de carga. Y luego seguimos con esta presentación muy interesante de Roland, que nos presentaba el proceso que se ha llevado a cabo en Países Bajos y su agenda para la movilidad eléctrica, recalcando la importancia de elaborar modelos de negocio y también de la colaboración entre diferentes actores. Ahora veremos un caso más específico de taxis eléctricos, para lo cual invitamos a Peter Christ, jefe de proyectos de T-Systems, quien nos presentará el caso de estudio en Hamburgo. Por favor, Peter, si podrías compartir tu pantalla. Yes, I tried to share my screen. Give me a minute or half a minute. Okay, I just have to start it. Okay. Oh yeah. I have to move the zoom to some place. Okay. Oh yeah. Oh yeah. Sorry, I try to handle zoom, which I don't use so much. No worries, Peter. It's blocking everything else at the moment. And I don't have... Okay. I started again. Sorry. Yeah. Better. Yep. We will let you know when we can see your screen. Yes, yes, yes. Okay. Okay, I have to move it. Yes, it's my fold. Okay, yes. Yes, yes, it's my fold. All right. sorry it doesn't work so do you have my presentation yeah yeah i was going to offer it to you do you want us to be maybe a better one because it's a reason i can't share it okay perfect let's do that now the only thing is that we don't see you maybe you can open your camera i can open my camera that's not a problem thanks we will share your presentation right away okay yeah can you see the presentation now i can see it at least yes we can okay yeah i start with telco perspective so deutsche telecom entered the market of e-mobility a couple of years ago because we have a number of premises that have capacity for electricity we have parking lots and we have premises in most cities of germany so that is a good starting point can you can i switch next to the next slide yeah things um yeah that is what we have and also what we um where we think we can add some value because we are nationwide so we have a nationwide infrastructure in germany but also in other countries we have also a large user base and we have a very big fleet of cars of our employees and um yeah we wanted to release the reuses um assets we have and also at the beginning at least in germany it was not such an easy win to start with electric mobility so um my role was i was a project manager together with the car makers to build in some electric telematic units and find charging stations also so and at the beginning it was not such an easy task so maybe next slide yeah so we found it then this um subsidery which is called comfort charge in 2017 and built first public charging stations outside of our premises um we wanted to reuse also some assets outside of the buildings like the cabinets we have um and also we wanted to offer this uh charging infrastructures to external fleet operators and in b2b and end-to-end customer business so maybe next slide yeah we focus we focus basically on ac um standard plugs in a way where we can handle 11 kilowatt 22 kilowatt um there are also the wall boxes for the employees at home which this company builds up also for other car makers and for fast charging also for um fleet cars we cover this 100 kilowatt and 150 kilowatt in the future it will be of course also 320 or even more kilowatt if that's available that's but that it's the moment it's the two areas acdc until 150 kilowatt we don't cover bigger heavy duty vehicles at the moment so next slide please yeah this gives a good overview where we can offer something i think it's uh first of course in our garages in our premises where we build up charging um then we have a number it's made uh amount at the moment 100 fast chargers in publicly accessible areas so it could be also a shared area where it's a parking lot of deutsche telecom but also it could be at um airports and for specific fleets i go to that later on and we have this as i mentioned this cabinets i think that's also in most countries the case that you have the street cabinets where for telephone companies but also for other facilities you have the street cabinets and most of them have significant electricity and could be reused and that was also one of our angle to start this business next slice please yeah today we have 160 fast charging stations um up to 150 kilowatt all over germany but mainly of course in the major densely populated areas um we have specific fast charging stations 10 in hamburg and i think that is also the relation to the solution plus project um we built this fast charging for specific fleets which i explain later and we plan to build up this year 50 more fast charging stations so it's a quite a good speed the limitation is not that we don't have enough space to build it but i think it's a workforce that is missing to to build this up next slide please yeah then charging solutions for e-tex and e-flits in hamburg um maybe next slide that gives some background so we together with the city of hamburg um initiated this bring all stakeholders stakeholders together so all what's what's in this e-taxi business that are of course the many many one person and two person taxi companies they are not so big fleets in hamburg so to bring them there so there are some advertising companies that use the taxi fleets for yeah advertising um they are also for call services for call services and city of hamburg and so forth so and also some car makers at the beginning that was polestar and jaguar because you needed to also a specific equipment of the vehicles of the cars which were not so commonly available um and now we have four or five different vehicles but at the beginning it was quite difficult to get the right let's say customization of the taxes which is also very important next slide please yeah then what is really relevant to bring this fleet of electrification forward so if you have let's say 2000 texas in hamburg um two of them had electric engines in 2000 in 2019 only two of them um to convince them to change because the cars are more costly um there's one point that is elective as a legislation so there was a senate in hamburg that said okay we want to have within the next couple of years all taxes electrified and for that we subsidize a number of e-vehicles at the beginning and also build up infrastructure so it was a legislation so it's always important to have this background in a city for to start at least with this electrification next slide please and then we set up this project with all the partners and also made a lot of um events i think there's a b-weekly uh meeting most of them during the corona pandemic were of course um virtual but now they are also a meeting again real face-to-face meetings to to convince all the taxi companies to um build or to buy new electric vehicles and they need really a lot the they they drive a lot so they have 100 000 kilometers a year or more and that makes also a lot of co2 emissions and we want to reduce that um and until now we have already 250 taxes 468 are planned until end of next year next slide please yeah then funding i think funding is also a really important aspect because e-vehicles are more expensive still um and at least you will not have business case without funding now maybe in five years it's different but it's still for taxi drivers they calculate every euro or every dollar so it's important to get some funding to get this cars cheaper um and that was done also by the cf hamburg they funded 300 million euro and the national government did did it like i think in the similar order and for each taxi at the beginning 10 000 euro were subsidized then they are the inclusion taxes which are also quite important in europe they carry um people to the hospitals and from the hospitals back so that's also or less bigger taxis with specific equipment that there was larger funding that's was also quite important and some exclusive fast charging stations were also funded for e-texas one was at the airport but then there are also others in the city center so they need a right the right position a privileged positioning maybe next slide please yeah and then of course special tariff for e-texas and leaflets in hamburg also electricity is becoming uh expensive um in germany it's especially it was already expensive but now it's really expensive so you need also to have a better on better tariff for fleets electric taxis other fleets to convince them because if if they pay the highest prices at fast charging stations say they would pay at the moment 70 cent per kilowatt hour then it's not come they cannot compete with the fuel engine and here you see also one of the comfort charge charging stations and you see this magenta you don't know dutch telecom so much in south america but it's it's a quite known brand in europe so this magenta color is also marketing always so next slide please yeah on success factors one the most important success factor in hamburg was priority parking for e-texas here this is the airport so all the fuel taxes have to queue there at the airport and the electric vehicles can drive in front of all the others and that is of course a big big advantage so they don't waste the time in the queue next slide yeah also we extended this it's not only e-texas in hamburg moya it's a volkswagen subsidery it's ride sharing so in this vehicle that you see here in hamburg i don't know hundreds of them are driving around and it's um yeah it's a shared taxi away so you can call them and they pick up other persons on the way and bring you to your destination in a given area and also also for that fleet we offer this comfort charge and here you see a parking space at a subsidery or premises and the premises of deutsch telecom so they use this place in a city area where they can charge and also they can use a canteen or cafeteria so they use a little bit also the other facilities and i think that's also a success factor for the drivers next slide please yeah so assets of the deutsche telecom yeah in at least in germany or we are on europe we are well known um telcos in south america would be more telephonic probably telcos have technical service that can install operate it and maintain um charging stations so they have the the yeah they can do it and we can make use of telcos assets like street cabinets so in all areas of cities you will find this gray boxes um and you can make use of them for charging we can make use of our parking areas which are also at very nice good locations normally um and turnkey charging solutions for third-party e-fleets so not all fleets have a coverage in all regions and um all not all of them or most most of them don't want to invest in charging infrastructure but if they can reuse our infrastructure or if we can build up some infrastructure for them it helps them as well and then public-private partnership is also very important to install nationwide charging infrastructure like in netherlands yes of course also at the highways uh fast charging infrastructure and also funded by the government but if you want to have in some areas specific uh fast charging coverage also that you don't have to drive 50 kilometers to find the next charger then also you need a good partnership and yeah here also we can serve with our assets i think that's it thanks a lot and sorry for for the delay no te preocupes peter muchas gracias por tu presentación ahora daremos paso a una breve q&a session tenemos algunas preguntas de la audiencia también les recordamos que si tienen más preguntas para peter o roland las pueden escribir en la sección de preguntas de zoom tenemos algunas preguntas también para mernas lamentablemente ella no nos pudo acompañar hoy día en vivo sin embargo le enviaremos las preguntas que nos llegaron y se las haremos llegar junto con las respuestas y las presentaciones al final del módulo roland estás por ahí tenemos algunas preguntas para ti también y peter te pedimos te pedimos que te mantenga perfecto muchas gracias nos consultan roland cuáles son los riesgos relacionados a ciberseguridad y qué tipos de problemas fueron identificados y cómo pueden afectar a proveedores y usuarios would you repeat the first part of the question please claro nos consultan cuáles fueron o son los riesgos relacionados a ciberseguridad um so there are there are a few a few risk elements one is more uh related to to the charging station as an as an object in the grid so you would like to have um uh proper cyber security as as with every element that you put on the grid so the current regulations need to be extended to the to the charging system but then more specifically uh two elements that i want to focus on uh so one is who gets access to the charging station we are working with more increased steering protocols more improved steering protocols um by operators but also uh service providers to get inside so we like to have a better understanding of end-to-end security uh for these transactions um if you look to smart charging changing load profiles if you in the future to vehicle to grits delivering back to the grid so 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 decharging the car that you need to have very strong um uh security measures in place and one other element that we look into was hacking so more like outside in um direct or sorry for a missed english word but direct but by direct and hard um attacks on the grid and those can be big but sometimes they can also be small if you we see smart charging solutions that 10 000 charging stations charge only half amp per amps lower you immediately get some spare capacity that you can sell to grid operators but you don't you'd like to have uh hexes or brutal hacks but also these subtle hacks you'd like to to have these in control so those are a few examples perfecto muchas gracias por la respuesta ahora tenemos una pregunta para peter de luis diego ramirez quien consulta para el servicio de taxis los cargadores instalados son exclusivos para taxis o los pueden utilizar los usuarios de vehículos particulares um i answer in english yes i understand it but i answer english okay yes we have some exclusive charging stations for taxis for example at the airport in hamburg and at muzzle locations but we also have charging stations that could be shared between different fleet operators um and also with um yeah with company cars so it's always yeah it's you can share it but you can have it also exclusively i think is a most important factor is that this charge station is really used sufficiently at the beginning it was that we had some fast chargers that were not used enough to for that investment right so but now it's not the problem anymore so we can share it with different freaks perfecto peter just to remind you we have a translation um option in the interpretation option in zoom if you would like to yeah i understand i understand you but but i don't answer in the spanish okay in english is perfect no worse otra pregunta para sobre los costos de inversión nos consultan quién asume el costo de inversión de los puntos de carga en lugares públicos por ejemplo el pago de la luz eléctrica so um we see two models in public space uh one is a concession model and the other one is a permitting model the concession model is basically focusing on let's say concession can consist of uh placing new charges let's say place a rollout thousand charges in the coming two or three years and or management of existing charges for the coming six years those are two different areas of the concession um so the cpo has a number of roles the charge point operator um has a number of roles they are the electricity supplier so they make value through kilowatt hour sales which is often regulated the kilowatt hour tariff or it's part of the offer they have a role in um technical let's say or in implementation install installation of the charging stations but also in maintenance of existing stations those are a number of important roles um and they often have a role also as as back office relaying charging data sessions to service providers in terms of a subscription model or providing a ad hoc pricing option in terms of an other pricing model so those are basically the rules that they take on um for permitting it's a bit it's a bit uh different uh but it's also less popular and less promoted by public governments because they don't have a grip on price and permitting is often like cherry picking the best locations well in a concession you can you can combine the 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 very good charging locations with the less charging locations and in that sense kind of subsidize the um the charge location that make us that don't make us money kilowatt hours yet the business case is is well within the context of lower energy tax the business case is currently positive so so the the offers are currently um positive for the urban areas so if in some areas in inner city areas for example you need to reduce emissions then of course you also can enforce things more strictly and that is also some possible way to have these charging stations at the locations you want to have a kind of a kind of enforcement a kind of enforcement absolutely yeah muchas gracias a ambos por su respuesta tenemos espacio para una última pregunta y estaba dirigida a peter nos dicen que les parece muy interesante el caso en hamburgó y nos consultan si es que conoce varios ejemplos de empresas de telecomunicaciones en europa y fuera de europa invirtiendo en infraestructura de recarga y si crees que es un tipo de modelo de negocio que tiene potencial en latino america bueno in europe yes other telcos um do the same or similar activities um maybe for the for their employees so like orange um bigger 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 telcos um have also um a role to play there um outside of europe i'm not sure if that i don't know case so far but i'm sure that there's the potential so if you have a nationwide telco company um with a lot of assets i think it would work the same way they say they have their premises they have their parking they are in city centers i would guess there is a market for that yes genial muchas gracias y muchas gracias a los dos nuevamente por sus presentaciones ahora vamos a dar paso al siguiente bloque de nuestra jornada de hoy los invito a quedarse también hay preguntas que llegaron después las vamos a responder al finalizar la sesión y las enviaremos a los participantes al final del módulo muchas gracias roland y peter muchas gracias adiós bye bye ahora continuamos con un ejemplo esta vez en latinoamérica para lo cual damos la palabra a sergio carvajal él es responsable en el área de negocios y ventas de nlx y nos hará una presentación sobre la red de recargas para vehículos eléctricos con estándares de intero para interoperabilidad sergio veo que estás ahí si es que puedes compartir tu pantalla para comenzar tu presentación si la comparto yo finalmente si adelante vale déjame un segundo no no aprovecho de recordarles por mientras sergio comparte su pantalla que durante esta sesión también pueden escribir las preguntas que tengan para Sergio y los otros ponentes y agradecerles también si es que pueden escribir a qué ponente se dirigen para tener claro hacia quién tenemos que hacer la pregunta ¿Se ve la presentación? ¿Ahora se está compartiendo? Sí, perfecto, muchas gracias Perfecto Bueno Como se solicitó como que me informaron y presentaron, soy Sergio Barbajal trabajo en el X en el área de electromovilidad y la promoción y desarrollo de proyectos de buses eléctricos para el transporte público Bueno, desde el X nosotros para los que no lo conocen tratamos siempre de incentivar el uso hacia ciudades inteligentes más allá de comentar el transporte de hacer introducir nuevas tecnologías tratamos de que transformar los barrios transformar la ciudad en smart cities y creemos que uno de esos medios es a través de la innovación de productos y servicios que usan la energía eléctrica para el desarrollo de estas oportunidades Además, desde el X queremos ser habilitadores de ciudades inteligentes donde tenemos diferentes productos diferentes servicios para desarrollar ecosistemas que permiten que estos se vayan de cierta forma conectando con las personas de las ciudades que vayan interactuando que las personas mismas vayan siendo los promotores de estas tecnologías y que vayan sintiendo las necesidades que vayan usando y que vayan diciendo a nosotros hacia dónde caminando para poder hacer la vía más fácil de ello para poder tener mayor desarrollo mayor conectividad y mayor tecnologías en el día a día no solo que sea un bus eléctrico sino que sean faroles con luz eficiente tenemos plazas inteligentes cámaras con reconocimiento social tenemos algunas bancas que tienen wifi o 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 etcétera es decir es aplicar energía eléctrica para facilitar la vida de la persona en su día a día más allá de relaciones complejas ya sean celulares como computadores sino que en el día a día en el uso común de la persona bueno ya basando a la electromovilidad es importante tener en cuenta que en Chile se ha avanzado en línea con otros países la política nacional de electromovilidad a través de la cual se han establecido metas específicas para el desarrollo y el impulso de la electromovilidad en la ecuación humana como pueden ver en la presentación el 2035 se fijó el plazo máximo para que se puedan empezar se limite la venta de vehículos a combustión interna y solo se permita desde ese año el ingreso de vehículos nuevos para vehículos eléctricos tanto del transporte público como del transporte general entonces a partir del 2035 en Chile se van a poder vender otro auto que no sea el vehículo eléctrico nuevo nada más también se establecen metas un poquito más holgadas para el 2040 o 2045 para la minería y el transporte de carga y buses interhumanos donde ya es una medida que sube fuerte para nuestro mercado ya son un poquito más de años más tenemos que estar implementando todos estos sistemas creemos que en Chile vamos bien encaminados tenemos una buena flota de vehículos pero igual hay que alternar mucho al usuario hay muchos cambios normativos que hay que hacer hay que promover aún más el uso de cargadores habilitar más la red pública pero sí creemos que una pues una política innovadora una política que además está en línea con el resto de los países como pueden ver hay varios países que para el 2025 ya tienen esta prohibición y otros ya para el 2030 también se van sumando pero la tendencia mundial es cada vez restringiendo los combustibles y impulsando el tema de la economía bueno y por qué electromovilidad uno dice por qué el diésel sigue funcionando es caro o sea hoy día está caro a lo menos en nuestro país y ser un combustible fósil porque independiente de eso si todos tenemos vehículos como usted entienda ¿por qué no estamos cambiando la electromovilidad? bueno básicamente es por los beneficios que estaría agarrado primero más que nada es por la cero emisión de gases contaminantes que tiene obviamente la producción de los vehículos hay gases contaminantes eso es algo bien decidido pero la emisión hoy día es cero emisiones todos los vehículos eléctricos además teniendo en cuenta que el 25% de las emisiones del CO2 puede ser un sector transporte por lo tanto se relojaría si aquí empezamos todos los autos en un 25% de las emisiones lo cual es súper importante por lo cual creemos que puede ser unas medidas muy eficaces para combatir el cambio climático además existen beneficios económicos muy importantes que se han reportado por los operadores que han cambiado la electromovilidad como voy a explicar más adelante en Chile los cuales son varios en donde se ha anotado hasta un diferencia un 75% de los costos de mantención de los vehículos eléctricos versus los vehículos diéseles también la energía llega a ser hasta 8 más parada la energía eléctrica respecto al combustible diésel y además en Chile se ha construido un ahorro de más de 20.000 toneladas de CO2 en lo que va en la operación desde ingresando los vehículos eléctricos hasta la fecha luego podemos ver cómo día a día esto se está aumentando y cómo se ha ido mejorando la calidad del aire en Chile y en Santiago más que nada por la inclusión de estos vehículos bueno como les decía la comparación entre un bus eléctrico y un bus diésel se pueden ver claramente cuáles son las diferencias de estos costos se puede ver cómo a pesar de que el bus eléctrico es aún más caro que el bus dicen las ventajas y la economía que se hacen son muy altas los ahorros son muchos y se ve principalmente a piezas móviles el costo de mantención le digo que son mucho menores son mucho menores las piezas que hay que utilizar y por lo mismo las piezas que hay que mantener y también con respecto al costo de mantenimiento de la energía donde a pesar de como dice que hay un costo mayor hay un costo de instalación de un cargador hay que adquirir un cargador eléctrico aún así en el largo plazo en el mediano plazo la verdad porque los cargos que han dicho que en tres años el bus eléctrico ya pasa bueno y como les comentaba ¿por qué no sostiene bastante información esta total bastante experiencia que en Chile bueno en Chile hemos sido muy precursores y hemos trabajado de incentivar a través de NLX la inclusión de buses eléctricos el primer piloto fue en el 2017 cuando trajimos dos buses eléctricos y desde ahí la verdad no hemos parado ha ido un fuerte crecimiento en la región metropolitana y un fuerte interés en aumentar los buses eléctricos ya este año salió la primera licitación de transporte público en la cual exigía que al menos hubiera presentación de buses eléctricos en los recorridos con lo cual tuvimos una respuesta de 991 buses eléctricos para el modelo de licitación y fuimos sumando buses a poco fuimos en el 2008 son 100 buses eléctricos el 2019 183 el 2020 150 y ya como les comentaba este año bueno la licitación sale de 2021 fue el año pasado pero a partir de este año los buses van a empezar a operar y son 991 buses eléctricos sumando más de 1500 buses eléctricos para el próximo año los podemos gastar en la operación el local representa el 80% de los buses que hoy día están operando en Chile y además nos posicionan como una de las naciones con mayores buses eléctricos en el transporte público del mundo lo cual nos lleva de orgullo y lo cual es algo que queremos seguir comentando bueno como lo comentábamos siempre estamos impulsando estos proyectos y bueno los buses tienen que cargarse en algún lugar y por lo tanto necesitamos diferentes terminales para hacer hoy día ya contamos con 15 también eléctricos de unidades donde se hace la carga de estos vehículos buses eléctricos obviamente distribuidos por distintas zonas en distintos lugares pero lo importante y en todo el tema de los cargadores es importante que haya una homogeneidad en los cargadores desde un principio en Chile no había una homogeneidad no había una ley respecto a cuál era la regularización de los cargadores cuál era el cargador que se iba a usar cuál era el tipo de conector no había una regularización respecto a su instalación respecto a su funcionamiento por lo tanto es algo que tuvimos que empezar a aprender sobre la marcha tanto como el gobierno tuvimos que empezar a trabajar de manera conjunta y ya existe una regulación en Chile a través de la superintendencia de electricidad y combustibles la cual es la entidad pública acá en Chile que es la que regula este 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 ámbito y ya existe toda una ley para el desarrollo de electroterminales y no solo de electroterminales sino que cargadores públicos cuál es su uso cuáles son las limitaciones cuáles son las características que tiene cuáles son las tecnologías cuáles son las potencias que debe tener cuáles son los tipos de manguera los tipos de conectores cómo es el procedimiento y la solicitud para instalar un cargador ya sea residencial o público cómo son las conexiones que hay dentro de los hogares para que puedan ser instalados etcétera es decir de a poco el mercado se ha ido adecuando a las necesidades de las personas que cada vez han ido solicitando los materiales eléctricos y que ha propulsado que la ley y las autoridades hayan establecido una homologización de cargadores para así poder incentivar su uso y que sea una carga eficiente y más segura porque podría haber problemas manejados de que hubieran buses que no tienen compatibilidad o vehículos eléctricos que se traen en Chile que no tienen compatibilidad o no tienen servicios de comenta o producen fallas en la carga lo cual es curioso además nosotros nos preocupamos bueno de como decía antes de hacer ciudades inteligentes más que producir productos y servicios solo por el hecho de fomentar la marca en él sino que tratamos de hacer que el producto en general la experiencia total de nuestro usuario sea mejor y por eso también hemos incluido nuestros recorridos de buses eléctricos para aero inteligente que permiten hacer que el viaje sea más seguro y más atractivo con estos procesos y también hemos incentivado con el uso también esto va muy de la mano con el tema de los cargadores eléctricos ahora con todo el incentivo que hay y con el desarrollo de carga pública que estamos desarrollando el ofrecimiento de flotas eléctricas en donde somos nosotros los que financiamos las flotas ofrecemos un a ciertos modelos de vehículos a ciertas entidades los que ellos disponen para su uso diario si hace ese cargo de la manutención si hace ese cargo de las compras si hace ese cargo de la instalación de cargadores ellos solo se preocupan de la operación nosotros ocupamos de la instalación de los cargadores en el lugar donde ellos pueden pero siempre teniendo la certeza de que estos cargadores van a ser instalados de acuerdo a la normativa de gente y que van a ser cargadores que van a ser compatibles con los diferentes modelos que nosotros ofrecemos por lo tanto como les comentaba esa ley y esa regularización de los cargadores de la situación de carga de los modelos de carga es muy importante al momento de desarrollar proyectos y al momento de fomentar la electromovia bueno también yendo más allá incluso nosotros no solo como saben en él es una empresa eléctrica y por eso está metida dentro de un ecosistema integral de energía donde también somos los generadores de electricidad somos los distribuidores de electricidad y utilizamos los diferentes productos y servicios por lo tanto tenemos acceso a diferentes niveles y las etapas del proyecto los cuales nos permiten ser más eficientes en nuestra ejecución y elaboración pero lo importante como les decía es que nosotros no podemos desarrollar todo esto solo es importante tanto para la regulación de los cargadores y para la interoperabilidad de los distintos buses de los distintos vehículos es que haya un apoyo del gobierno el gobierno sí o sí tiene que estar promoviendo este tipo de iniciativas ya que muchas de ellas aquí en el país funcionan por subsidios sobre todo el tema del transporte público el tema del transporte obligado hoy día y los vehículos medianos no tienen ningún tipo de subsidios pero sí es importante que para el transporte mayor que obviamente transporta más cantidad de pasajeros sea apoyado y motivado por el gobierno hoy día en Chile las diferentes licitaciones que se hacen y los contratos de renovación de buses han sido con el apoyo del gobierno que han dado subsidios a los operadores entregando un adicional para aquellos quienes cambian de la flota diésel por flota eléctrica y nosotros hemos con nuestra parte hemos fomentado el uso de la hidromilidad a través del financiamiento de la flota y a través de la construcción y el diseño de los selectos terminales nosotros tenemos distintas comunicaciones con los distintos fabricantes de los buses con los distintos fabricantes de los cargadores y vemos con el operador respectivo de cada una de las unidades de servicio cuál es el bus cuál es el cargador y cuál es el diseño de terminal que más le sirve a ellos para cada proyecto bueno y hoy día tenemos respecto a los buses una presencia muy importante como les comentaba antes donde ya cerca del 22% de los buses están electrificados lo cual nos pone muy orgullosos pero creemos que todavía falta por eso es importante tener en cuenta que necesitamos el apoyo al gobierno para que se incendie el cambio le exija a los operadores cada vez un mayor porcentaje de operación y sobre todo que haya un desarrollo en regiones como podemos ver en regiones hay días de desarrollo es mínimo solo existe un par de buses pilotos que existen más que por iniciativas de privados y por eso es importante que haya un incentivo total no solo en la capital de Chile que es Santiago sino en el de todas las regiones y además que haya un apoyo de los operadores para incentivarnos este uso para cómo hacer la operación cómo se hace la instalación ver cuáles son los terminales que tienen mayor factibilidad eléctrica para la instalación de la potencia necesaria para la instalación de cargadores lo cual es muy importante porque no pasa para que hay proyectos que se caen por el tema de la potencia etcétera entonces más allá del incentivo de Nelly y de los operadores también se da un fuerte incentivo público y eso también hemos ido trabajando con las autoridades bueno y como desafíos creemos que es importante que se articulen y se integren los diferentes actores de este mercado que haya una visión única para que no haya un problema de interoperabilidad que se incentive a que si bien puedan compartir diferentes modelos de cargadores diferentes sistemas de carga todos estos estén regulados cuenten con el estándar mínimo y de esta manera puedan otorgarse a diferentes servicios que sean cómodos inteligentes y eficientes para los diferentes ciudadanos de gas eso es nuestra presentación muchas gracias Sergio un gran ejemplo el caso de Chile muchas gracias por hacer hincapié en cómo se han avanzado las regulaciones y estándares y también en recalcar la importancia que tiene la acción del gobierno y su rol en estos avances para la regulación de la movilidad eléctrica ahora ahora vamos a pasar a otro caso de estudio esta vez en Barcelona para lo cual damos paso a Ángel López él es director de la estrategia de movilidad eléctrica del ayuntamiento de Barcelona y nos presentará sobre las estaciones de intercambio de batería sus oportunidades desafíos de implementación y modelos operativos adecuados bienvenido Ángel buenos días buenas tardes muy bien perfecto si ahora puedes compartir tu pantalla bien pues ante todo agradecer a a Solution Plus y a Jeff ahora que nos hayan invitado a hacer esta presentación pienso que ahora lo veis en pantalla completa ¿verdad? sí sí perfecto bien por último en esta sesión vamos a hablar de una solución particular pero muy interesante para el desarrollo de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos ligeros parecería que vehículos eléctricos ligeros como bicicletas eléctricas como motocicletas motos eléctricas pequeños pequeños vehículos cuadriciclos eléctricos pudieran no tener un problema de recarga pero vamos a ver que eso no es tan tan evidente y dentro de toda esta gama de vehículos está claro que desde las bicicletas eléctricas con baterías traíble motocicletas hasta la fecha no no con baterías traíble pero están apareciendo y luego los cuadriciclos ligeros o vehículos de de una dos pasajeros digamos que están clasificados como L5 L7 en Europa pues son soluciones que para la movilidad urbana son muy interesantes como podemos entender su bajo consumo su optimización del espacio porque adecúan al número de viajeros la reducción de consumo energético y por supuesto si son eléctricos reducción de emisiones y reducción de ruido Barcelona es una ciudad con un gran número de motocicletas para darles un orden de magnitud uno de cada tres desplazamientos que se hacen en vehículo privado en Barcelona se hacen en motocicleta hay 300.000 motocicletas censadas en la ciudad de Barcelona contra 600.000 turismos censados en la ciudad de Barcelona por lo tanto ya podemos entender que Barcelona tenía que tomar cartas en el asunto y ver cómo desarrollar este tema por supuesto que ver qué es lo que sucede en otros continentes incluso como en China nos iba a dar una imagen de lo que nos iba a estar sucediendo esta es una imagen habitual una venta de motociclos ciclos eléctricos en China que se han disparado en las ventas hasta llegar a copar el 90% de las motocicletas que circulan por ciudades como Shanghai como Beijing de manera que algo habrán resuelto en China bueno aquí tenemos un ejemplo de esa solución esa solución para la recarga de motocicletas eléctricas en la que veis que hay como un dispensador en el que podéis poner una moneda esa moneda tiene un contador habilita un contador y ese contador nos permite cargar y veis aquí en continua con un pulpo de conectores permite cargar la batería de esta motocicleta ya os podéis imaginar que aquí las condiciones de seguridad son frágiles que esto no es extensible a la mayoría de las ciudades en Europa ni por lo tanto en Latinoamérica para un desarrollo futuro pero en cualquier caso esto ha dado mucho de sí esto ha hecho que en China en las ciudades chinas el uso de la motocicleta eléctrica sea normal sea extenso sea una una situación convencional ¿qué problema tienen estas motocicletas bicicletas ciclomotores ligeros que su sistema de manejo de la batería y del motor son muy simples son muy simples hasta el punto que podéis ver la proporción entre el el battery management system de esta batería extraíble de bicicleta respecto al pack de baterías es decir aquí lo más que se puede controlar es que no hay alguna celda que se sobrecaliente que alguna celda tenga una tensión de trabajo menor que otra en definitiva las garantías de seguridad y de capacidad de recarga de esta de este pack de baterías pues son muy reducidas en ningún caso un un turismo podría ser homologado con condiciones de este tipo de hecho hay un valor en las baterías que que es el el valor de c que es el que nos indica la velocidad de carga y descarga de las baterías una batería convencional de litio no entremos en las químicas de litio cobalto litio hierro pero en general una batería de litio ion convencional tiene un coeficiente c de 1 quiere decir que puede descargar nominalmente toda su su energía almacenada en una hora si nosotros queremos cargar más rápido de una hora o más o descargar más rápido de una hora tendremos problemas primero hay que trabajar en los aislamientos de la batería hay que trabajar en la refrigeración de la batería hay que digamos prever que esa batería no trabaje en todo el rango de su capacidad normalmente trabajando solo en la parte central entre el 20% y el 80% de su capacidad para conseguir que tengamos tiempos de carga superiores al valor de c así cuando decimos que un automóvil se puede cargar en carga ultra rápida en 10 minutos quiere decir que estamos hablando de una c de 6 porque estamos acelerando por 6 la velocidad de carga eso significa que o bien estamos cargando solo una pequeña parte de la batería o bien que los componentes de la batería son extremadamente caros o bien como indicamos aquí abajo hay un sistema de refrigeración y control exhaustivo de la batería como podemos entender una motocicleta y más de estas de tipo económico ni va a tener un sistema de refrigeración líquido ni por aire ni va a tener una batería amplia para poder disipar el calor o poder disipar o aislar una de las celdas en caso de problemas ni nos vamos a gastar mucho dinero en una batería de un vehículo ligero por lo tanto la tendencia es la norma es que las baterías de motocicletas de bajo costo tienden a ser baterías de muy bajo costo si en un vehículo turismo el coste de la batería puede significar el 30 40% del coste total del vehículo en una motocicleta incluso de bajo coste el coste de la batería puede superar el 60% del resto de costes de la motocicleta por tanto hablar de carga rápida en el caso de motocicletas de vehículos ligeros en general significa o encarecer mucho el producto o arriesgarnos a tener incidentes incendios o tener una degradación muy rápida de la batería hay una solución que se aplicó en vehículos que se aplica en vehículos que es extraer esa batería coger una batería cargada y hacer un intercambio de baterías para que la motocicleta el cuadriciclo esté siempre con una batería cargada podemos cargar la batería lentamente fuera del vehículo y una vez que la batería está cargada intercambiarla por la batería que ya hemos agotado ese proyecto lo desarrolló por ejemplo una empresa israelita Better Place fallida pero aquí tenemos algunas de las imágenes del tipo de instalación que significaba trabajar con baterías extraíbles para turismos pensemos que una batería para un turismo sin ir mucho allá va a pesar del orden de 200 kilos y por lo tanto no es manejable de manera manual la manutención no puede ser manual y por lo tanto hay que pensar en unas instalaciones como las que en China también se han desarrollado y están en utilización que prácticamente son un taller con un foso que intercambia la batería por debajo en pocos minutos esa batería pasa a un almacén de baterías que nos da una nueva idea y es que ese almacén de baterías puede estar relacionado con la red eléctrica y servir de backup de batería a red o de red a batería por lo tanto ayudando al aprovechamiento de renovables pero en cualquier caso desde el punto de vista del vehículo esto puede ser una idea la de tener baterías extraíbles y la siguiente idea sería que esas baterías fueran modulares si en lugar de una batería de 200 kilos tengo 4 baterías de 25 kilos bueno pues tendré la mitad de capacidad de la batería tendría 100 kilos de batería tendría del orden de 20 20-30 depende de la densidad kilovatios hora en la batería y podría servir para vehículos más ligeros o vehículos turismo pequeños de tamaño medio o pequeño esta idea se ha puesto ya en servicio por Gogoro en el continente asiático la idea la idea es aplicable en motocicletas muy ligeras en las que puedes intercambiar la batería en una máquina de vending y por lo tanto no depender de una carga de esas baterías de hecho en la presentación que se hizo fijaros que ponía como alternativas la carga inductiva de la motocicleta muy compleja dificultosa y muy cara con una carga rápida en la que al final se arriesga se dimensiona una batería mucho más grande de la que se utiliza o sea se dimensiona una batería diríamos de 10 kilovatios hora para aprovechar solo 6 kilovatios hora por ejemplo y por último la opción que es la opción a desarrollar de baterías extraídas ¿cuál es la batería? Bien este es el el contexto en general en el mundo sobre baterías para vehículos eléctricos ligeros en este en esta diapositiva lo que podéis ver es la red de recarga en Dolla la red de recarga del Ayuntamiento de Barcelona que gestiona Barcelona de serveis municipales en la que ya disponemos de 660 puntos en la calle y en aparcamientos lo cual significa que hay 6,6 puntos de recarga por cada kilómetro cuadrado o sea la cercanía a los ciudadanos es alta cualquier ciudadano tiene un punto de recarga cerca de su entorno de su perímetro y de hecho hay un punto de recarga ahora mismo por cada 10 vehículos eléctricos tensados hay que pensar que estos vehículos eléctricos tendrán su cargador vinculado su cargador en su en su domicilio pero esto es una oferta adicional es una oferta pública de hecho tenemos unos 14.000 usuarios más de 14.000 usuarios de los cuales 2.500 utilizan habitualmente los cargadores de la red en Dolla digo habitualmente que utilizan al menos una vez a la semana la red en Dolla en la red en Dolla hay 43 puntos de recarga rápida que sirven fundamentalmente para automóviles pero también tenemos 310 puntos específicos para vehículos ligeros son puntos de recarga de hecho convencionales la manufactura de estos equipos es la misma que para un vehículo turismo con potencias de 3,7 de 7,4 kilovatios que es excesivo para vehículos ligeros que no cargan a tanta potencia solo algunas motocicletas de muy alta gama de precios más allá de 14.000 dólares 14.000 euros de marcas como Cero como Enérgica pero que son motocicletas de carretera con autonomías de 200 kilómetros con velocidad punta muy deportivas en definitiva pero para un entorno ciudad digamos de ciudad un entorno urbano en principio estos cargadores dan muchísima más potencia de la que las motocicletas y ciclomotores urbanos pueden aceptar pensemos que estas motocicletas están cargando a 1,6 kilovatios algunas a 2,5 kilovatios todo eso se puede resolver con un enchufe shuko con un enchufe convencional normalmente como mucho y que es lo que tenemos habilitado nuestros puntos de recargo carga se puede utilizar un menekes de 3,7 kilovatios para la carga de estas motocicletas eso nos ha llevado a una reflexión viendo lo que está sucediendo por Asia de que habría que fabricar y Cataluña es un país de fabricantes de motocicletas habría que fabricar motocicletas que en lugar de apostar por una química muy muy cara muy costosa de la batería o por trabajar en un BMS muy complejo con una refrigeración de la batería como harían otras marcas de alta gama es trabajar en una batería que sea extraída de hecho hemos iniciado una serie de retos en la red en Dolla una de ellas es una especie de robotito una batería robot que lo que hace es dentro del aparcamiento acercarse al vehículo para cargarlo esto es un reto que está ahora está mismo ahora en adjudicación la idea es que en un aparcamiento de 200 plazas podamos tener una veintena de plazas del aparcamiento con su correspondiente enchufe pero si hay un señor que ha aparcado su vehículo eléctrico en una plaza que no tiene enchufe siempre este autómata puede acercarse hasta el vehículo abrir la tapa del vehículo y cargar el vehículo de una manera flexible y cómoda y por otro lado intentando de que las motocicletas tengan puntos de recarga de menor coste estamos buscando la iniciativa de puntos de recarga de baja potencia y más económicos pero sin embargo el proyecto que está avanzando más rápidamente de hecho ya está en realización y en la práctica son proyectos de intercambio de baterías nos ha dado la posibilidad de experimentar con esta solución alimentándonos de las ideas que venían de Asia el proyecto E-Chars for Drivers es un proyecto financiado por la Comisión Europea por la Unión Europea en la que se están haciendo pruebas piloto de intercambio de baterías en aparcamientos en gasolineras y en concesionarios de de venta de motocicletas en el proyecto E-Chars for Drivers no pretendemos tanto demostrar la tecnología que al fin y al cabo tiene su complejidad si lo que necesitamos es comprobar cuál es la experiencia de los usuarios de hecho el proyecto lo que pretende es buscar soluciones user friendly para usuarios de motocicleta esa esa cuestión que nos hacen los usuarios de motocicleta de cómo hago para cargar rápido mi motocicleta pues esta puede ser la solución por lo tanto en este proyecto lo que buscamos es la experiencia del usuario tenemos otro proyecto en curso en el que lo que vamos a intentar demostrar es si hay un modelo de negocio que acompañe a esta nueva solución vamos a ver en principio tenemos una una empresa que nos acompaña en este proyecto que es la empresa Silence que es propiedad de la de la empresa Acciona una empresa española que ha desarrollado este battery pack que pretende ser un estándar la verdad es que hay una pelea enorme entre estándares asiáticos estándares europeos pero ninguno acaba de cuajar la ventaja de este battery pack es que proporciona hasta 6 kilowatios hora de de energía en un peso del orden de 28 kilos y que es transportable como si fuera un trolley convencional de una de una maleta de viaje la idea es de que este tipo de vehículos desde los vehículos más dedicados a mercancías a distribución comercial hasta el vehículo más deportivo de la gama lo que pretenden es cubrir un target muy urbano de motocicletas entre 25 y 300 centímetros cúbicos traducido a potencia entre los 11 kilovatios y los 18 kilovatios de potencia al freno de potencia al motor y una de las ideas en curso es la utilización de este battery pack para diferentes modelos de vehículos como por ejemplo un cuadriciclo el S04 que utilizaría dos baterías de este tipo dos baterías que son extraíbles y que te puedes llevar a casa y enchufarlas en el salón de tu casa enchufarlas en el en el enchufe doméstico que tú tengas en casa pero es que además esa batería también puedes aprovecharla en tu ocio en tu lugar de campo en excursiones como battery pack pensar que 7 kilovatios 6,7 kilovatios de hora de potencia de energía acumulada dan para muchas horas de incluso trabajos en obra en obras al aire libre para alimentar maquinaria etcétera por lo tanto hasta aquí lo que vemos es una solución de motocicleta con una batería extraíble que puede cubrir necesidades también en el hogar incluso en el trabajo pero aparece un concepto nuevo la oportunidad de tener una batería extraíble como hemos visto en aquella propuesta de 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 Better Place que además se puede almacenar que puede interactuar con la con la red da lugar a un tal vez y eso es lo que queremos ensayar en el proyecto EcoSwap da lugar a un nuevo modelo de negocio que es proporcionar la batería no como un producto a comprar sino como un servicio a prestar la idea es yo le vendo a este señor una moto con un motor eléctrico pero sin batería y la batería me la alquila de manera que desaparecen los riesgos de obsolescencia de la batería el mantenimiento de la batería es una cuestión de la empresa que ofrece este baterías a service y para el usuario todas las dudas alrededor del suministro de energía desaparecen la operación de intercambio de baterías es esencial en este negocio de manera que la creación de estas estaciones podría parecer compleja la verdad es que aquí tenéis como referencia los requerimientos para una estación de 12 12 baterías de 6 kilovatios cada una y no es demasiado extraño la verdad es que en una plaza de aparcamiento en la plaza que podría tener una una gasolinera es más que suficiente para albergar hasta 12 docks 12 ubicaciones de baterías tenemos ya una flagship en la que esto está realizado tanto en el interior del local como en el exterior del local de hecho es la flagship store de silence de la empresa fabricante que está ya al servicio de los ciudadanos ya hay más de 150 usuarios que han comprado la moto sin la batería y que por lo tanto vienen reiteradamente no diariamente pero algunas veces a la semana hacer su cambio de batería y aparece un nuevo modelo de negocio en el que las gasolineras por ejemplo se están apuntando rápidamente fijaros por ejemplo en esta en esta fotografía a la derecha en las gasolineras en España pienso que también algunas en Latinoamérica pues también aparte de vender el fuel aparte de vender la gasolina el diésel el gas natural también se venden depósitos de gas propano o de o de o de gas butano bueno pues esto no deja de ser otro producto energético en lugar de cambiar la botella de butano tú cambias el pack de baterías y esto qué mejor lugar qué mejor reconocido lugar que el de las gasolineras esta es otra realización en funcionamiento en el centro de Barcelona y que permite a que usuarios en cualquier punto de la ciudad en apenas unos segundos puedan tener su batería completamente cargada este sería el esquema estoy acabando voy rápido perfecto muchas gracias este sería el esquema del negocio en esta columna tenéis cuál es la perspectiva de comprarse una moto de combustión en esta lo que sería comprarse una moto eléctrica en propiedad y en la tercera columna tendríamos qué pasa si yo me compro la moto sin batería y contrato una suscripción de la batería para un servicio de intercambio de baterías en batteries stations como podéis ver al final esto sería el proceso de facturación no tiene más interés más que deciros que al final los datos tienen que moverse a través de la nube para ir cada vez que el usuario recarga la batería o hacen intercambio de batería va a haber un cobro por esa batería pero la realidad es que la moto en sí mismo es más barata que la moto de combustión si la hubiéramos comprado desde el inicio por lo tanto es ir pagando a medida que utilizas la batería de tu moto las ventajas del modelo evidentemente es un ahorro en la adquisición tranquilidad por eliminar el riesgo en la obsolescencia y que no hay dudas de si la carga es rápida o no rápida es inmediata no es que sea rápida es que es inmediata es llegar cambiar la batería tengo un vídeo de 30 segundos que va a ser lo último que voy a decir en el que vais a ver claramente en qué consiste el tiempo de intercambiar una batería de intercambiar de intercambiar de intercambiar Bien, como os decía, este es un proyecto que creo que cambia el paradigma de la recarga de motocicletas. Es un proyecto que os estoy presentando de una empresa privada, pero es un proyecto que interesa mucho al ayuntamiento y a la empresa municipal de aparcamientos porque nos permite ver cómo la recarga de las motocicletas puede acelerarse y por lo tanto podemos acelerar la implantación de motocicletas en nuestro parque móvil. Muchas gracias, eso es todo. Muchas gracias, Ángel. Muy interesante tu presentación. Sin duda nos pudiste explicar todas las posibilidades que entrega, las bacterias extraíbles para crear modelos de negocios y también muy impresionante el caso de Barcelona con cómo han avanzado con sus puntos de recarga. Ahora tenemos un breve espacio para preguntas y respuestas. Invitamos a Sergio también para que se una, ya que hay preguntas tanto para Sergio como para Ángel. Partamos con una pregunta para Sergio, ya que estamos con tu presentación fresca. Luis Diego Ramírez nos pregunta cómo determinaron el índice de un cargador por cada 10 vehículos y qué criterio utilizaron. No, no es que hayamos determinado, es el número que resulta. Es decir, ahora mismo tenemos 660 cargadores y tenemos 6600 vehículos tensados en la ciudad de Barcelona. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Luego también nos consultan para ti, Ángel, si será posible que la batería a recibir tenga una menor vida útil a la entregada, esto con el intercambio de las baterías. Y en ese caso, ¿cuál sería la solución? Podría ser, podría ser, podría ser, pero en todo caso el usuario no paga por una batería completa. Igual como se paga en la, le llamáis bombona, en la bombona de gas propano, en el balón. En el balón de gas propano pagas por el balón completo. En este caso tú pagas por la energía que te llevas de la batería respecto a la energía que dejaste de la batería vacía. Si la batería está malograda y te llevas menos energía, pagarás por menos energía. Ya es una cuestión del gestor, del battery as a service, de que cuando una batería deja de mantener su capacidad, el sustituirla. En cualquier caso, repito que como en estos battery stations se hace una carga lenta, se hace una carga no más de un kilovatio, de un kilovatio, la degradación de estas baterías apenas es perceptible. Y es parte del negocio, el saber si las baterías se están degradando o no. Pero lo importante es que no repercute en el usuario. Perfecto, muchas gracias. Ahora una pregunta para Sergio sobre NLX. Nos consultan, ¿cuál es el papel que juega la empresa en la capacitación de personal para el mantenimiento de los buses? Bueno, ahí hay que distinguir. Respecto al mantenimiento de los buses, el mantenimiento, si bien nosotros financiamos los buses, y somos NLX, es el dueño formal de los buses, el que los opera y es el que está inscrito en el registro de vehículos motorizados en Chile, como el usuario de los buses, más que el usuario, como el vendero tenedor, que es el que en definitiva los usa, es ser el que hace cargo de las mantenciones, es ser el que quiere controlar el seguro, es ser el que tiene que hacer cargo de las patentes y los permisos de circulación, etc. Nosotros, como dije en la presentación, contactamos al fabricante de los buses y decimos cuál es el mejor modelo para cada operador en cada proyecto. El operador y nosotros negociamos con el fabricante algún modelo de capacitación para sus técnicos, para que aprendan el uso y mantención de los vehículos. De manera que hay una cierta capacitación durante un periodo de uno, año, seis meses, o dos años, dependiendo del modelo, dependiendo del proyecto, para que los técnicos se vayan capacitando en el uso y la mantención del vehículo. Respecto a los cargadores, somos nosotros los que hacemos las mantenciones, por temas de seguridad laboral, porque tienen todo un tema de conexión, tienen cargadores donde viene muy alta potencia y hay energía en media adhesión, lo cual puede ser muy riesgoso. Somos nosotros los que nos metemos en los cargadores, somos nosotros los que hacemos la mantención ahí y el operador que solo se dedica al tema de los buses. Nosotros nunca dejamos que el operador se meta al tema de los cargadores, porque no queremos meternos en problemas, no queremos disminuir al máximo los riesgos, sabemos que nuestra gente está capacitada y tiene recursos, tiene las capacidades las capacidades y los conocimientos necesarios para hacer estos mantenimientos, y por lo tanto queremos reducir al máximo cualquier riesgo o cualquier accidente que pueda producirse. Por eso siempre el operador, si bien va acompañado por nosotros, si el fabricante hace el mantenimiento de los buses, pero nosotros siempre somos los que nos hacemos cargo del tema de los cargadores y la infraestructura eléctrica. Perfecto, muy claro. Y también otra pregunta para ti, Sergio, a propósito de los buses eléctricos. Francisco González nos consulta cuál es el recorrido diario en kilómetros en Chile, si es que tienes el dato, y también cuál es la potencia de carga de los cargadores y cuál sería el tiempo de carga. Sí, primero con los cargadores, la potencia de los cargadores varía dependiendo del proyecto que tenemos, dependiendo del terminal y dependiendo de los buses. Los primeros buses que llegaron, tenemos cargadores individuales de 80 kilos, por los primeros proyectos que tenemos, pero hoy día ya tenemos cargadores dobles, con dos surtidores, con dos mangueras, con dos mangueras de 180 kilowatts, es el terminal más moderno que estamos construyendo ahora. Eso nos permite hacer carga simultánea para dos buses al mismo tiempo, en hasta 75 kilowatts, porque los buses no pueden cargar el bus al final o el vehículo es el que te da el máximo potencia de carga, o un solo bus de 180. Por lo tanto, dependiendo del vehículo, dependiendo del cargador que tengas, va a depender del tiempo de carga, pero más o menos hoy día los buses están demorando entre dos horas y dos horas y media van a hacer una carga completa, los buses de 12 metros. Y respecto al recorrido que hacen, bueno, también va a variar obviamente el servicio y el terminal que estén, pero por lo general recorren cerca de 350, 400 kilómetros diarios, y al mes recorren cerca de 5.000 kilómetros mensuales. Por lo tanto, los buses alcanzan a ser con una carga y una cerca de autonomía de cerca de 280 kilómetros, 250 kilómetros los buses. Entonces alcanzan a ser una vuelta y un poquito más con una carga adicional de mediodía, de unos 20 minutos, media hora, para poder hacer esta recorrida adicional. Recordemos que también es importante destacar que los buses nunca deben bajar para hacer el cuidado de la batería sobre un mínimo del 20% de carga. Por lo tanto, si bien los buses tienen una capacidad de autonomía de 270 kilómetros, esta generalmente se reduce a una útil de 240 kilómetros, porque claro, que bajen ese 20% aumenta el desgaste de la batería. Hoy día la batería del vehículo está durando 10 años. Y si es que no se hace este control y esta gestión de carga, que para nosotros es súper importante, donde tenemos software que permite la carga, que permite ver qué buses necesita más carga para que no disminuya este 20%, las baterías pueden mirar a durar 8 años o 9, lo cual sería muy perjuvicial y aparte encarece el costo de los buses si uno no estira la revisión del valor todavía útil del bus. Perfecto. Tenemos espacio para dos preguntas más breves. Y hubo una que me parece interesante para Ángel a propósito de lo que tú mencionabas, Sergio, también de las baterías. Si es que existe algún plan para el tratamiento y desecho final de las baterías. Existen unas leyes de reciclaje de baterías. De hecho, la ventaja del operador de Batteries a Service es de que tiene una visión global de todas sus baterías y es mucho más fácil de controlar el reciclaje. Y antes que el reciclaje, la reparación de la batería, su reutilización y su reciclaje. Hay norma para el tratamiento, pero también hay que decir, hay que confesar que hay muy pocas plantas de tratamiento de baterías y de hecho, hoy por hoy no es rentable reciclar los metales valiosos de las baterías. Sigue siendo más barato ir a comprarlos al mercado que recuperarlos de una batería gastada. La mejor reutilización de una batería que ya no es útil para movilidad es utilizarla en la red eléctrica para regular la frecuencia, para regular picos de frecuencia e incluso para almacenamiento de energías renovables. Perfecto. Y también a propósito de baterías, para ti Ángel, nos consultan si estas baterías que se intercambian en las estaciones de batería pueden ser cargadas adicionalmente de manera particular o es que el usuario deberá sí o sí acercarse a una estación cuando se queda sin carga. Sí, sí, por supuesto. Esas baterías, de hecho, parten de la idea de que el usuario se compra la batería y se la carga en su casa o la carga en un punto de recarga. Esa opción siempre es válida. Lo que aparece como nuevo modelo de negocio es que el usuario no tenga su batería y por lo tanto no se preocupa de su degradación y que esa batería pueda ir a un lugar e intercambiarla. Pero si él quiere puede seguir cargando esa batería. Pero, atención, el hecho de recargar la batería en tu casa no te priva de tener que pagar por esa recarga. Es decir, aunque tú suministres la energía a la batería, tú estás consumiendo la vida útil de la batería. Si una batería tiene capacidad para ser recargada profundamente 3.000 veces, si tú recargas una vez esa batería profundamente, te van a cobrar un trescientosavo de lo que cuesta lo que... perdón, un tres milavo de lo que cuesta la batería. Es decir, sí, se puede cargar en casa pero vas a tener que pagar igualmente el fee. Es un poco menor, el fee es un poco menor, pero la idea es que tú pagas por usar la batería. No porque te la recarguen, sino por usar la batería. Entonces, por eso decimos que pagamos por kilovatio hora utilizado, no por kilovatio hora recargado. Por eso, insisto, es un modelo de negocio interesante porque traslada todo el problema de la batería tecnológico, de la recarga, lo traslada al operador de la batería, no al usuario. Perfecto. Y con eso ya llegamos al cierre. Ya eran algunas preguntas pendientes, se las haremos llegar tanto a Sergio como a Ángel para que las respuestas les guíen a toda la audiencia junto con las presentaciones de la jornada. Les agradezco nuevamente a Ángel y Sergio por su participación, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Conta, son muy felices de haber participado. En cualquier duda, preguntas, estamos disponibles para que se contacten con nosotros. La idea es poder trabajar juntos para acelerar y fomentar esta tecnología. Muchas gracias igualmente, a disposición. Maravilloso. Y ahora les recordamos la agenda del día de mañana desde el último día. Entonces, mañana tendremos una sesión interactiva. Será una movilidad un poco más dinámica a la que hemos tenido durante esta semana. esta es la agenda que veremos el día de mañana y también les queremos recordar al público presente que para contar con el certificado de participación del módulo tienen que participar al menos en el 80% de las unidades del módulo. Muchas gracias por su participación y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.